En cuanto al paro de salud mental que no existe, acá tenemos la denuncia del paro que existe desde el día 22 de octubre y continúa de manera indefinida hasta tanto se le da una respuesta formal al reclamo de los trabajadores operadores de apoyo que el expediente del doctor Novo no sabía si era 81 o 91, le vamos a decir que son 91 agentes en la totalidad de la provincia del Chubut que están esperando su pase a planta que permanentemente mandan sus informes, que ellos conocen bien quiénes son, qué funciones tienen y demás, es solamente una cuestión de definición política, de decir darle regularidad y legalidad y garantizar a estos trabajadores que ingresen a la planta. En cuanto a los trabajadores que se encuentran hoy gracias a la lucha que hemos llevado adelante sostenidamente y que ha sido bandera de nuestra lucha en el último periodo de tiempo, los trabajadores comunitarios de salud comunitaria, salud terreno. En cuanto a ellos, bueno, han sido la bandera porque han sido, ante su manifestación y de ser los más precarizados dentro del sistema de salud, eran compañeros que nosotros nos hemos manifestado no sólo en el ámbito de los reclamos administrativos, mediáticos y directamente en presencia del ministro, sino que también hay conocimiento. Nosotros hemos pedido banca de vecinos para manifestarse armado un espacio de diálogo que después no se dio continuidad dentro de la municipalidad. En cuanto a estos compañeros que en un total de aproximadamente 50 en toda la provincia, se le ha dado pase a 39 de ellos, que eran los más precarizados del sistema, becados de nación, que hacía por lo menos 3 años que se encontraban realizando tareas, el sector más vulnerable de la salud pública. Hoy aparentemente era función de la gestión de ellos darle pase a planta. Creo que no estaban ni siquiera en agenda cuando nosotros salimos a manifestar que estos compañeros estaban trabajando por 5.000 pesos y que se les adeudaba por lo menos de 3 meses para atrás. El plan de lucha es sostenido, que hemos votado la continuidad del plan de lucha, que vamos a hacer un paro el día martes en la totalidad de la cordillera, lo que nosotros hemos dado a llamar la interhospitalaria de la región noroeste, las definiciones en conjunto que llevamos adelante todos los trabajadores de la región noroeste y entendemos que actuar y definirse de manera falaz, mentirosa e incluso hasta cínica, porque hemos notado que el doctor se ríe cuando da las declaraciones, habla en contra de toda una lucha que llevamos adelante, no nosotros dos, un montón de compañeros, muchos compañeros en toda la región noroeste, y se merece la dignidad de esta lucha un poco de respeto por parte de quienes son representantes y tienen que estar a la cabeza de las gestiones de salud pública.